El martes 14 de enero, aparte de celebrar los 5 años que hace que metimos este programa, hablaremos de los coeficientes reductores para la jubilación y la falta de aplicación del Real Decreto 1698-2011. Desde Canal 33 de la TET de Madrid, desde la Mosca TV de Barcelona y para el resto del Estado, desde nuestra web rojanedotv.org. El martes 10 de diciembre a las 21 horas. Te esperamos. Real Decreto 1698-2011.